Juan capítulo 2, vamos a hablar la segunda parte del mensaje de ayer, que hablamos sobre, que no debemos negar al Señor, hablamos sobre lo que es aquellos que niegan al Señor Jesucristo, aquellos que mueren por su causa y gracias por venir esta noche hermano, está frío, la gente está horrorizada con ese asunto del virus ponga esa palabra en su corazón hermano, no va a suceder nada a usted, lo que Dios no quiere lo que Dios ha determinado para usted y para mí, en su voluntad, en su tiempo, va a suceder queriendo no la escritura no se puede cambiar, ni con oración, ni ayuno, ni lo que usted quiera, está escrito, serían los primeros dolores es las plagas, es lo que tenemos ahora mismo en el mundo entero hermano, está eso, la escritura tiene que cumplirse tocó nuestra generación vivirla, entonces el Señor te va a guardar y el Señor me va a guardar pues ponga esa palabra en su corazón hermano, no tenga miedo, tranquilo, confía en Él, todo saldrá bien eso va a pasar con todo lo demás ha pasado, hay mucha gente lucrando con eso hermano, lucrando los mercados están lucrando, el agua está altísima, los sanitizers que cuestan 3 dólares en el Walmart 4 están vendiendo a 50 en el Amazon, gente sin escrúpulos hermano, aprovechándose de la crisis de lo que está pasando, las compañías son tremendas hermano, es increíble de verdad usted mantenga su fe en Cristo, agárrese del Señor, agárrese en el nombre de Jesús de Cristo, pon su mirada en Él con la fe en Cristo y la sangre de Jesús y todo saldrá bien 1 Juan capítulo 2 versículo 23 todo aquel que niega al hijo también tampoco tiene al padre el que confiesa al hijo tiene también al padre o sea las dos cosas van juntas Dios padre, Dios hijo, Dios espíritu santo muchas cosas que van juntas dos alas van juntas la tijera tiene dos partes ham and cheese peanut butter and jelly entonces hay dos cosas que siempre van juntas Dios y Cristo siempre están juntos en segundo Corintios 5 dice que Dios en Cristo reconciliaba al mundo entonces Cristo sufrió físicamente y espiritualmente porque descendió a los infiernos en nuestro lugar pero el padre sufrió emocionalmente cuando dio a su hijo clavado en la cruz entonces el padre y el hijo los dos fueron activos en la salvación del hombre entonces si tú tienes a Cristo tendrás al padre si no tienes al padre no tienes a Cristo los dos van juntos ahora habla tu Biblia en Apocalipsis por favor capítulo 3 versículo 5 el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles confesaré su nombre pero aquí hay un detalle dice el que venciere usted tiene que vencer usted tiene que ganar usted tiene que cruzar la línea no importa como usted ha empezado lo que importa es como usted termina si usted ha empezado más o menos y usted tuvo problemas y pegó y se no te perdonó y te restauraste muy bien en una carrera de Fórmula 1 muchas veces el que sale delante da muchas vueltas delante pero de momento se puncha una llanta y todos los carros le pasan en el partido de Soccer es igual el marcador que nosotros decimos en Brasil el placar el marcador de 2 a 0 es el más engañoso del Soccer porque cuando usted va a ganar de 2 a 0 usted baja las manos y usted piensa ya gané y el otro equipo hace 2-1 2-2 y 3-2 entonces ponga esa palabra en su corazón nosotros todavía no hemos terminado el pitado final pitazo final usted y yo no estamos en el cielo todavía Israel había salido de Egipto no estaba más en Egipto pero no estaba en la tierra prometida en el desierto murió toda aquella generación son los que nacieron de 20 años para abajo fueron los que entraron en la tierra prometida tú y yo todavía estamos aquí entonces ponga esa palabra en su corazón tenemos que vivir una vida extraordinaria porque todavía no estamos en sus manos para siempre estamos en sus manos por la fe que él nos va a guardar pero basta un descuido tú y mío aquí está escrito bien claro no borraré su nombre del libro de la vida o sea él puede borrar hay los que dicen que no se pierde la salvación entonces usted no lee usted no sabe leer o eres un analfabeto o no sabes leer porque muchos predicadores y teólogos no la salvación no se pierde entonces yo no sé lo que usted va a hacer con este versículo yo no sé que usted va a hacer con los versículos de hemos predicado en tu nombre hemos hecho milagros en verdad en verdad te digo dice Jesús apartados de mí para el fuego eterno no te conozco ministros van a perder su alma imagínese usted ministros pastores evangelistas Dios me libre de haber predicado a usted y haber predicado al mundo entero y yo perder mi alma entonces ponga esa palabra en su corazón tenemos que terminar la carrera hasta el fin vamos ahora Padre en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad en esta noche gracias por lo que tú hiciste ayer y lo que tú harás hoy te pedimos una bendición al Pastor Francisco a Pastora Blanca Duarte donde ellos estén te pedimos que tú los bendiga los protege los guarde los traiga sanos y salvos en el Parc de California te pedimos que tú nos hables esta noche mañana por mañana y mañana por la noche reconociendo que Irion no es nada y nadie es solamente un siervo e inútil te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo amén podés sentarme mis queridos hermanos por favor como yo viajo mucho en Delta muchas veces cuando Delta no viaja no vende en un viaje en el asiento de primera clase se llama upgrade un ascenso entonces Delta me lo da automáticamente aunque yo haya comprado el ticket de la clase turística para ir atrás no es porque tu cara es bonita es que ellos quieren mantener el cliente como no vendieron el asiento y nadie se va a sentar entonces ellos hacen un upgrade hacen un ascenso a la primera clase yo tengo millones y millones y millones de millas con Delta los números de millas que tengo dan 384 veces la vuelta alrededor del mundo 6 millones imagínense como yo he trabajado la luna está a 240 mil kilómetros 320 mil millas de nosotros ¿cuántas veces he ido a la luna y ya regresé? entonces una vez estaba en Nueva York y yo estaba muy cansado había parcado mañana y noche había una tormenta tremenda los vuelos estaban cancelando y yo llego antes se llamaba Crowd Room ahora es Sky Club donde los viajeros frecuentes van y entonces toma tu cafecito y yo voy a escribir y todo es un lounge y la muchacha de Delta estaba ahí y le pregunté ¿hay una posibilidad de yo ir de Nueva York que los hagan en la primera clase y dijo todo está lleno los vuelos se están cancelando no hay posibilidad ninguna y le miré ahí y dijo pero yo voy a ir el Dios que yo sirvo me lo va a dar a mí porque Dios me lo va a dar y le dijo well it's all full todo está lleno para usted está lleno pero Dios me va a abrir un lugar Dios me va a abrir un asiento para mí saqué mi computadora fui la máquina busqué un cafecito descafinado porque tomar normal imagínense eso es un cohete sube la presión y la muchacha hizo cuestión de salir detrás del balcón de Delta para ir donde yo estaba trabajando y dijo the first class is full la primera clase está llena te dije que no lo ibas a hacer el upgrade yo dije no hay ningún problema Dios me lo va a dar allá abajo antes de cerrar la puerta del avión allá abajo Dios me lo va a dar porque ese es el Dios que Dios entonces ellos anuncian aquel tiempo no se ahora no el vuelo tal va a salir Nueva York ok yo bajé yo fui confiando y aquel tiempo estaban los números ahora es distinto te mandan un email y todo es cambiado y te llaman y todo cambiado daban vuelta los asientos así a medida que la gente iba entrando en el avión los asientos iban quitándose iban cambiándose iban cambiando poniendo menos 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 yo creo que había 16 asientos de la primera clase no me acuerdo muy bien o 12 o 16 y antes de llegar en el último asiento que alguien iba a tomar haciendo el check-in la gente entraba cada vez que hacía el check-in bajaba un número bajaba un número y yo me quedé en la puerta Dios no te olvides de mí no te olvides de mí no te olvides de mí y lo que estaba cambiando de momento se paró se trancó faltaba un asiento solo uno uno se trancó se trancó y la gente que estaba haciendo el check-in era para la clase turística y había un asiento un asiento y la muchacha toma el micrófonito y dijo mister ah el guay es guay ¿verdad? y Dios y Dios entonces me llamó y y me dio el asiento de la primera clase dijo el último asiento la persona que estaba para tomar ese asiento no vino porque el vuelo canceló y no va a llegar a tiempo yo dije ese es el Dios que yo sirve entonces me acordé de la chica allá en el Sky Club y dije oh yo creo que me olvidé algo allá en el Sky Club no me había olvidado nada yo quería llevar a ella para que ella viera que Dios es real faltaban unos 20 minutos para salir el vuelo subí arriba cuando yo entré y le dije tú no fuiste el que dijiste que yo no iba a ir en la primera clase sí fui yo ¿qué dice aquí? oh I'm glad you made it estoy contento que lo hiciste que usted no está contento yo lo vine a decir a usted porque el Dios que yo sirvo no es el mismo el suyo el Dios que yo sirvo es real si yo lo sirvo a él en el momento de mi necesidad que yo estoy cansado y que yo voy escribiendo un libro él me lo va a dar yo solo quise venir a avisarle a usted que Dios me lo dio en el primer asiento ahí puso la cabeza para abajo I'm glad you made it I'm glad you made it muy contento que lo hiciste usted da testemunos del Señor en cualquier lugar que usted esté en primer lugar la Biblia dice bien claro si le negáramos a Cristo él también no que usted Gracias por ver el video. Dios no nos reconocerá. Lucas 12, 9 dice, pero el que me negara delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Hay personas que se avergüenzan del mero hecho de ser llamadas cristianas. Va a una entrevista de trabajo y por el mero hecho de ser cristianas, se avergüenzan. Y hay un montón de abogados ateos y gnósticos y todo, y todo el mundo sabe que él es cristiano. Es mi hijo. Cuando usted llegó aquí, la mano que él te echó, la persona que te recibió, que te echó una mano, mira para atrás todo lo que Dios ha hecho por usted. Es muy fácil porque la persona, nosotros nos olvidamos, es muy fácil, por eso Josué, Moisés, dijo en Deuteronomio 8, te acordarás por donde Jehová te ha traído todos estos años, porque la persona humana se olvida. Y Dios te dice, el mismo problema que tú estás ahora, tú estuviste tres, cuatro años atrás, y yo te sané igual, yo te suplí igual, yo soy el mismo Dios, yo no sé, con tanto problema y tanto nerviosismo. El mismo Diosismo. ¿Cuál es el mismo Dios? El otro día me llegó a mí el Judy Judy, ¿verdad? Judy Judy de los ciudadanos, que eso es terrible. Y hay que ir porque es una obligación de cada ciudadano. Y Dios sabe que yo no puedo ir, porque viajo toda la semana. Yo digo, tú sabes que yo no puedo ir y tú permites que me llegue la carta. Bueno, es para enseñarme mi poder. Me habían puesto a los ángeles, Judy me ayudó, como el abogado me ayudó a escribir el email, y entonces para transferirme a la corte del New York, me transferiron las fechas y todo. Y yo oré, yo oré, yo oré, y damos el error, no te van a llamar, no te van a llamar, no te van a llamar, no te van a llamar. Cada día yo iba a la internet. You do not need to report for service. You do not need to report for service. You do not need to report for service. El último día era el jueves. Señor, no puedes salir, que yo vaya toda la semana que viene y voy a viajar. Ningún día me llamaron. Es algo sencillo, ¿verdad? La gente a veces no tiene su papel de residencia, quisiera ser residente, ciudadano. Pero cuando es ciudadano, y tenemos que ir a Judy, Judy, pues nadie quiere ir, porque todo el mundo tenemos responsabilidad. Mi casa, porque yo viajo. Dámara dice, si te llama, tú llevas delante del juez el ticket que tú vas a viajar. No te pongas como cantinfos delante del juicio allá, y que sí, que yo sugiero que fusile a este y a aquel, a usted no pido nada, que te van a poner el bote. Solo vaya y explique. Dios nos ha librado de tantas cosas. Y eso no es nada. Cuando estuve enfermo de la pierna, que el diablo quería dejarme en una silla de ruedas. Quería parar el ministerio, los misioneros, las cruzadas. Quería ponerme un cáncer al lado izquierdo del cerebro. Un dolor terrible en la espiritualidad. Ayer prediqué con un dolor, usted no me ve, pero yo lo cambio la pierna. Usted no ve, pero yo lo cambio. Y pongo más con la pierna derecha, todo el peso del cuerpo en la pierna derecha, porque me duele la pierna. Ayer llegué y le dije, dame, necesito que tú me hagas un masaje en mi pierna. Hay un dolor terrible. Y dije, el Dios que te sanó, en 2014, el mismo Dios que te va a sanar de vuelta. Cada uno de nosotros tenemos problemas. Cada uno de nosotros tenemos pruebas. Cada uno de nosotros tenemos tribulación. No es un mar de rosas servir al Señor. Usted va a tener pruebas. Usted tiene que tomar tu cruz. Pablo tenía una espina en la carne. Y por más que lo oró, Dios no libró. That's it. Para mantenerlo humilde. Dios te va a permitir algo en tu vida para que tú te acuerdes. Que por más que Él te use, por más libros que Él, que tú escribas, es Él. Dios en ti dice, yo te quito tu mover de las piernas. Te pongo en la cama, en un hospital, te pongo en seis horas, te terminó la chamba. Tú no eres nadie. Entonces, Dios siempre nos va a acordar de algo. Segundo. Si le negáramos, lloraremos amargamente como Pedro. Mateo 26, 34, 61, 65. Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche. Y dame a Dios y Cataluña, estuvimos en el lugar ahí donde Pedro negó al Señor en Israel. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se acercó a la criada, diciendo, tú estabas con Jesús de Galileo. Porque la gente sabe quién somos cristianos y quién no somos. Pero él negó, delante de todos, los que estaban ahí, también estaba, tú también estabas, dijo de vuelta a la chica. Y él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Hermano, si Pedro que vio los milagros de Jesús, vio a Jesús caminar sobre las aguas, resucitar a los muertos, dar vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, hacer los palillos caminar. Y él negó a Jesús, imagínese la fe que tú y yo tenemos que tener para no negarle. Criticamos mucho a Pedro, oh, Pedro negó al Señor. Delante del dolor, hermano, y delante de la persecución y del sufrimiento, no hay toro que se doble, que no se doble. Pero él lo negó, la Escritura dice bien claro. Y unos ahí estaban, dijeron, tú estabas con ellos porque tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó a amanecer, diciendo, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, pero se acordó las palabras de Jesús. Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y salió de afuera, lloró amargamente. Quizás no hemos de negar al Señor de esta manera. Pero muchos de nosotros negamos al Señor de muchas otras maneras. Dice que las mujeres tienen muchos defectos, muchos. Muchísimos. Y aprovechando que el hombre no está aquí. Sí, sí, muchos tienen. Que las mujeres tienen muchos, muchos, muchísimos errores y muchísimas fallas. Muchísimos defectos. El hombre tiene solo tres. Todo lo que piensan, todo lo que dicen y todo lo que hacen. Solo tres, todo. Todo. Y había usted, hermano, que se alegró. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I want to know the difference between Jesus Christ and Mohammed. I want to know the difference between the Bible and the Koran. Mañana te lo voy a decir. Oh, en la primera clase, hermano, yo he tenido la oportunidad de ganar almas para Jesús. Gente importante que usted no tiene ni idea. Por eso Dios me da la primera clase, para dos cosas. Para yo ganar un alma y para yo escribir unos libros. Nunca me da para yo ir dormir. Nunca me da para que yo duerma. Sin para que vaya trabajando. Como tengo los brazos muy largos en la clase económica, pues es difícil. Y él lo sabe, ¿verdad? Hermano, ponga esa palabra en su corazón. Tuyo. Dios nos considerará oportunidades tremendas de saltar su nombre en el momento cierto. En el momento correcto. El otro día había un retén ahí en Norwalk. Salí para ir a Norwalk y Fullerton, mirada. Y la policía, yo tengo una Biblia que está ahí en el tajo, está dentro del compartimiento. La saqué y la puse delante. ¡Pla! Una Biblia enorme la puse ahí. Entonces, la policía vino con la linterna, miró la Biblia, miró a mí y dijo, ¿Usted anduvo bebiendo hoy? Dije, no. No bebí. Son ministros, ¿usted no está viendo la Biblia? Yo, sí, pero algunos pastores sí beben. Algunos ministros sí beben, sí, sí, pero yo no. Ni impidió la licencia, nada. Ok, 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 alright, alright. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. La gente tiene que ver la diferencia en ti. La diferencia de que tú y yo somos distintos de los demás. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Dios te va a dar oportunidad en un momento exacto de hablar de su nombre o avergonzarte y no hablar. Cuando la muchacha el otro día fue al baño a la aeromoza y cuando salió, sus ojos estaban, ¿cómo se dice? Rojos, así. Aguados, así. Estaba llorando. Y me pasó y veo que yo con la Biblia en la mano regresó de vuelta y dijo, ¿usted es ministro? Sí. ¿Usted es pastor? Sí. Yo necesito una palabra de Dios ahora. Y se agachó a mi lado. Y dijo, yo acabo de descubrir que mi marido me está engañando. Yo lo mato. Yo lo mato. Dije, ay Dios mío. Y ahora lo que voy a decir a esta mujer puede ser algo legal. Entonces, la gente busca una palabra de conforto, una palabra de aliento. Ponga esa palabra en su corazón. El mundo se burla de los predicadores, se burla de los ministros, se burla de los pastores. Pero cuando la mano escribió allá en Daniel 5. Lo mandaron a buscar a Daniel. Ah, sí. Cuando el rey estaba temblando las piernas y no se podía poner ni parado, ni sentado, ni de pie. Que estaba temblando de miedo. Lo mandaron a llamar a Daniel. Casi 90 años tenía. Pasó cinco reyes. Fue cinco veces primer ministro. Mandaron a llamar de oh, faithful Daniel. Oh, va a llegar el momento en esa nación que todos los que estén burlando de nosotros van a llamar a los ministros. Cuando ellos no pueden, como ahora que está el problema, van a llamar a los ministros para que oren. I'm busy, I'm sorry. Ponga esa palabra en su corazón, my friend. Siga haciendo lo que usted está haciendo. Y la gente se va a dar cuenta que usted es diferente. Tercer lugar, si le negáramos, huiremos llenos de temor. Mateo 26, 56. Pero todo es, pero todo es hecho. Para que se cumplan las escrituras de las profecías. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos. Entonces cuando Pedro estaba en Roma y huyó, cuando dijeron que le iban a crucificar, dice la tradición, no está en la Biblia. Entonces, dice que se llenó, lo apareció en el camino. Y le dijo, ¿para dónde vas, Pedro? Y Pedro le miró y le dijo, ¿y tú, Señor, para dónde vas? Dijo el Señor, yo voy a Roma, sé crucificado por la segunda vez, por la misma persona que me negó una vez y me está negando la segunda vez. Y Pedro reaccionó y dijo, no, Señor. Yo no estoy huyendo. Yo no soy digno de ser crucificado de la misma manera que tú. Porque la tradición dice que el crucificado es de cabeza para abajo. Imagínense si eso fuera demandado de nosotros, hermanos. Imagínense si fuera demandado de nosotros, hermanos, morir y dar nuestra vida por Cristo. Ver, asesinar a nuestros hijos delante de nosotros, hermanos. Como yo hablé ayer, el precio que pagamos no es nada comparado a los verdaderos cristianos que están pagando un precio tremendo alrededor del mundo para que nosotros estuviéramos aquí. Cuarto lugar, si le negáramos, Él se avergonzará de nosotros. Marcos 8.38. Interesante. Quitar las oraciones de la escuela, quitar las oraciones de las graduations, las oraciones, hermanos, que es increíble. La nación desde el 63, cuando estaba Kennedy, quitaron la Biblia del Congreso, la oración de las escuelas, y después en el 73 legalizaron el aborto, y la nación fue yendo para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo. Y los enemigos del Evangelio quieren destruir ese país como de lugar, pero no pueden. No pueden hacerlo. Pongan esa palabra en su corazón. Si nosotros nos avergonzamos de esta palabra, hermano, estudiantes la llevan, y durante el recreo ellos tienen todo el derecho de leer la palabra de Dios, desde cuando no esté haciendo ningún conflicto con las clases. Estamos viviendo en un caos. Los de la extrema izquierda, que son comunistas, quieren llevar a este país a un país ateo y sin Dios completamente. Mira el señor ese viejo que está corriendo por el partido demócrata. Es comunista. Sí, pero tiene tres mansiones. Es multimillonario. Es el comunista. Cualquier uno puede ser aquí, teniendo tres mansiones. ¿Por qué no es comunista en Cuba? No le vas a comer un cable. ¿Por qué no es comunista en Venezuela, donde la gente estaba comiendo carne podrida en el estado de Zulia? ¿Por qué no es comunista en Nicaragua? ¿Por qué no es comunista en Bolivia? En Vietnam, Camboya. Comunista aquí. Quiere traer la destrucción y la muerte aquí. Y la gente se lo cree. La gente está en tonta, con el perdón de la palabra. Free health care. Que sea gratis el seguro de salud. No hay nada gratis. Alguien tiene que pagarlo. ¿Quién paga? Los que pagan impuesto. Y la gente se lo cree. Colegio gratis. Para todo el universal gratis. Y la gente se cree. Es que la gente es boba, hermano. No tiene dos dedos de frente para meter en la cabeza. Nada es gratis. Es mentira. Es para ganar el voto de la gente. Para mentir. Alabando al gobierno de Fidel Castro cuando fue un asesino. Un criminal. Pregunta a mi esposa. ¿Lo que habéis pasado en Cuba? Es increíble como la gente no tiene dos dedos de frente. No tiene discernimiento. Que nacer de esa nación, una nación atea. Abortiza por completo ante Dios. Que blasfeme al Señor. Que mate a un niño después de los nueve meses. Aún después que él nazca. Y la gente no se da cuenta. Es un believable. Ponga esa palabra en su corazón, my friend. La nación va de mal y peor. Nuestra única esperanza está en Cristo. Y en la iglesia de Cristo. Porque la Biblia dice algo lo detiene. ¿Qué detiene que se manifiesta ante Cristo? La iglesia. Al momento que la iglesia subir. El anticristo se va a revelar. Maranata, ven Señor Jesús. Algún día, hermano, nos vamos. En New York Times va a poner la primera plana. Jesús ya vino y llevó su iglesia con él. Las iglesias se van a llenar, hermano. Los descarriados, los cristianos, familiares. De que nunca quisiera el Señor. Se va a llenar los domingos. Pero el pastor Duarte no va a estar aquí. Yo no voy a estar aquí. Usted no va a estar aquí. I'm sorry. No venga porque no vamos a estar. La gente negra al Señor. La gente blasfema a su nombre. La gente, hermano, hace y deshace. Pero Dios espera porque ve que viene su día. Todo viene y todo llega en la vida. Bueno o malo. Todo llega. Quinto lugar, si le negáramos, haremos una decisión completamente equivocada y fuera de orden. Hechos 3, 14. Pero vosotros al santo, al justo negasteis y pediste que os diese un hombre homicida. Por eso Pilato, que tremendo, Pilato dijo, ¿qué haré de este hombre llamado Jesús? Ahí usted tiene un mensaje evangelístico tremendo. Lo cambiaron por un homicida, por Barrabás. Eso es exactamente lo que la nación hace. Quitaron la Biblia del Congreso, la oración de las escuelas. La Biblia de las escuelas. El diablo llevó 40 años e introdujo a Harry Potter. Como ser brujo. Como ser satanista. Como hacer, como se dice, spelling. Hechicería, maldición. Las escuelas públicas, hermano, están llenas de hechicería, llenas de astrología. La guija, el juego es jamás vaya a jugar eso. Ni usted ni sus nietos. Es invocar los demonios. Las piezas se mueven sola arriba del tablero. La nación se hunde, hermano, como un tren sin freno. A camino de la destrucción. Y la gente no se da cuenta. ¿Usted vio a esos candidatos ahí ahora? Si usted pone todos esos juntos. Un homosexual, un comunista y todo lo demás. Y usted pone en una batidora. Sale un diablito chiquito así, miren. Todos juntos. Verdaderos hijos de Satanás. Y la gente no tiene discernimiento. Con el perdón de la palabra, principalmente los hispanos. ¡Qué pueblo que no aprende, Dios mío! ¡Qué cosa más increíble! ¡Dios, cómo le falta seso en la cabeza de esta gente! Hermano, ponga esa palabra en su corazón. Era una maravilla mirar. Un homosexual, un comunista, una mujer ahí que salió antes porque llegó al top por dormir con otros abogados. District Attorney. ¿Y para qué yo hablo, hermano? ¿Para qué decir una cosa que usted está viendo? Yo ya viví. Yo pienso en mis nietos que van a venir el día de mañana. Van a heredar una nación sin Dios. Una nación corrupta. Una nación atea. Una nación abortista. Una nación asesina. Una nación terrible, hermano. Porque nosotros somos hoy de las decisiones que hicimos ayer. Y nosotros seremos mañana de las decisiones que hemos hecho hoy. Entonces tenemos que pensar si una persona no tiene los valores que tú y yo tenemos. De la decencia. Valores que matrimonio entre un hombre y una mujer. Si no tiene valores y está lleno de promiscuidad, de indecencia, inmoralidad a favor del aborto. Usted no necesita ser un científico para ver. Tóngase la palabra en su corazón, hermano. Agárrate del Señor porque las cosas van a empeorar, 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 empeorar. En sexto lugar, si le negáramos, Él también nos negará. Según Timoteo 2.12, dice, si sufrimos, también haremos con Él. Si no negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él pero no es fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Ponga esa palabra en su corazón. Él no puede negarse a sí mismo. Pero si tú lo niegas, y los descarriados saben muy bien. Los descarriados es peor que una persona que nunca conoció a Jesús. Porque el descarriado para ser ganado de vuelta a Cristo, hermano. Qué duros son los corazones de las personas conocer a Jesús. Ellos no quieren a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Hebreo 6 dice bien claro. Los que experimentaron los dones del Espíritu. Los que fueron partícipes de las promesas venideras. Los que participaron de los dones. Los que participaron de la gloria eterna. Era no solo alguien para participar de esto. Tiene que ser cristiano. Y mira lo que dice. Si volvieran a caer de vuelta. Y pisotean de vuelta la sangre de Cristo. Ya no habrá más remisión de pecado. Jesús dijo que la persona se torna siete veces peor. Porque el Espíritu va y busca siete espíritus peores que Él. Una persona descarriada es terrible ganada de vuelta para Cristo. Muy pocos regresan de vuelta. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que perdieron el gozo. Ellos saben que perdieron la alegría de la salvación. Ellos saben, hermanos, que están en el mundo por placer, por dinero, por eso y por el otro. Oh, my friend, nunca te descarrié del Señor. Agárrate del Señor como un salvavida. Ore, ayune, busque al Señor, mantenga el fuego prendido adentro de tu alma. Gane almas, trabaje, evangelice como los hermanos hicieron esta mañana. Pero agárrate del Señor. Después de todo lo que Él ha hecho en nosotros, ¿será que nosotros lo vamos a negar? Una vez un nativo en China no podía entender cómo el cristianismo era superior al budismo y al confucionismo. El día siguiente el nativo chino vino al misionero contento. Dijo, ya sé, ya sé la diferencia. Tuve un sueño. Que yo había caído en un pozo. Y Confucio venía pasando y me dijo, la próxima vez mire bien donde tú estás caminando. Y después de él vino Buda. Y Buda dijo, si tú consigues salir de ahí, de este pozo, hasta aquí afuera, yo te voy a enseñar enlightenment. Que cuando yo fui a Tailandia, enlightenment es seguirse transformando, transformar hasta ser perfecto. Que es una cosa imposible. Que nunca vas a llegar a ser solo con Cristo. Pero en el momento, ni Confucio ni Buda me pudo ayudar, pero vino Cristo. No me dijo nada. Bajó al pozo. Me puso en su hombro y me sacó para afuera. Solo el cristianismo tiene un salvador. Solo el cristianismo, dijo el chino, tiene un salvador. Alabado sea su nombre. Usted está aquí salvo, porque él bajó al pozo. Porque él te salvó y él me salvó. No lo niegues nunca. Jamás. Cueste lo que cueste. De de frente en el nombre de Jesús. Nunca lo niegues. Séptimo lugar, si le negáramos, seremos mentirosos. 1 Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Los ateos. El diablo es mucho más inteligente que los ateos. Porque el diablo sabe. Porque el diablo dice en Santiago, bien claro, que los demonios creen y tiemblan. Ellos tiemblan. Ellos no creen y obedecen, pero creen y tiemblan. Porque ellos es sobre el cielo. Ellos saben que están condenados. El diablo es mucho más inteligente que los ateos y los secularistas. Que leen al Señor y ponen todo tipo de excusas de su existencia. Porque el diablo dijo bien claro a Jesús, está escrito. Porque él sabe que la palabra es poder. Jesús dijo, también está escrito. El diablo sabía que en él no había poder. Pero que había poder en la palabra. Él usó la palabra escrita, logos contra la palabra viviente. Que era Cristo. Está escrito. El diablo sabe el poder de la palabra. Él sabe que si tú te mantienes en la palabra de Dios. Este va a ser. Hermano, la extrema izquierda de ese país. Como ese viejo ahora, ateo, comunista. Es igual a usted decir que Dios, mira. Que este reloj. Se formó. De una explosión. De una joyería. Y todos los punteros cayeron exactamente en el lugar donde tenía que caer. Y se formó el reloj. O decir que la Biblia mía y tuya. Fue formada de una explosión, de una imprenta. La imprenta explotó. Y todos los capítulos y versículos cayeron en orden. Adelante del libro. Hay que tener más fe. En esa bobería. Con el perdón de la palabra. Lo que creer es sencillamente. Y Dios hizo. Y Dios creó. Y Dios habló. Alabado sea su nombre. Salmo 33 dice. Él habló. Y Él creó. Con el poder de su palabra. Él creó. Y Él habló. Con el poder de su palabra. Habla. Como el chico el otro día. En el avión. Dijo. Tú me hablas del infierno. Porque está hablando. Nada quiere oír la palabra infierno. Todo el mundo quiere oír la palabra cielo. Pero el mismo libro que habla la palabra infierno. Es el mismo libro que habla la palabra. El cielo. El mismo libro que habla para el infierno. Y Él dijo. Dios es bueno. Dios es un padre bueno. Y no va a enviar a sus hijos al infierno. Dijo. Correcto. Usted ni es salvo todavía. Ya eres teólogo. Único problema es que tú no eres hijo. Es un problema muy pequeño. Tú eres criatura. Juan 1.12 dice. Los que le dieron poder de ser hermanos hijos de Dios. A sus hijos ellos no lo van a andar al infierno. Los que no son sus hijos. Los que tuvieron oportunidad de reconocerlo como Señor y Salvador. Y no lo hicieron. Millones de personas llegarán en aquel día hermano delante de Él. No habrá más oportunidad. Será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible. Va a ser el cuiso final. De ese barrio. La gente. Los vecinos de aquí hermano. De esta iglesia. Dios va a apuntar el dedo a los vecinos. Ahí estuvo la iglesia año tras año. Mes tras mes. Día tras día. Día tras década. No viniste. Yo he predicado aquí hermano. Desde cuando yo era joven. Aquí yo he predicado cuando tenía 21 años de edad. Usted me dijo jovenazo. Y los no me iba a pasar hermano. ¿Sí? Aquel tiempo se llamaba los sesionales. La sesión de los ángeles pertenecía aquí. Hoy es. En el año del 85, 86. Yo tenía 21 años. ¿Cuántos años ha estado esta iglesia aquí? Y la gente no ha querido. Iglesias alrededor del mundo. Dios hermano. Como dice T.D. Jake. Dios trae su limosina. Pone al lado de afuera del infierno. Abre la puerta. Dice. No entren por ahí. Pasen por aquí. Pasen por crisis. Pero la gente no quiere. Hermano. La gente no quiere Dios. La gente lo odia. Yo no sé lo que Dios ha hecho a ella. Porque lo odia. Esa gente de la extrema izquierda. Lo odia. Eso. Un odio. Una cosa terrible. Porque saben que perdieron las elecciones de 2006. Porque los cristianos. 86% votaron en Trump. Entonces ellos odian a los cristianos. Y van a votar en él de vuelta. Pero esa mujer esa llena de odio. De odio. Rasgó el espíritu. Porque odio. Se ve la cara llena de odio. Completamente endemoniada. Tú hagas. Tú haces eso en uno de los países. Te meten preso. Falta de respeto. Falta de ética. Una cosa increíble. Lo que estamos viviendo hoy en día. My friend. Son potestades que gobiernan. Detrás de esta gente. Para legalizar. Todo lo sucio. Uno de ellos ahora no acaba. De amenazar. Dos jueces de la Corte Suprema. Está loco. De remate. Como decía Cantiflas. Hablando de la Corte Suprema. Ese tal representante. Del demócrata. Los amenazó. A los dos jueces de la Corte Suprema. Está loco. Esa gente está loca. Está endemoniada. Ellos quieren la destrucción. Del cristianismo en ese país. Pero en el nombre del Señor Jesucristo. Esa nación estará de pie. Hasta cuando Dios diga. En el nombre del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. No lo niegues. No lo niegues. Mantente firme en lo que usted cree. Los casos que hace Junior en el Departamento de Justicia. Él afirma lo que él cree. Defiende el gobierno en las cortes de apelaciones. Y pone lo que él cree. Cree en la vida. Soy a favor de la vida contra el aborto. Cree en eso. Y él pone lo que es. Lo que tiene que ser. No tiene ni pena. Ni vergüenza. Ni nada. It's my kid. Así como Dios miró desde arriba. Miró a Jesús. Dijo. That's my son. En quien he puesto todo mi amor. El cual estoy orgulloso. Decía el Señor. Es mi hijo. Usted tiene que darle de frente. No importa quien se moleste. Quien se ofenda. Who cares. Ponga el nombre de Jesús arriba. A la cima. Aquel que murió por ti y por mí. Aquel que llevó la corona. Los clavos. Llevó tus pecados. Y los míos. Sanó nuestra enfermedad. Y nos perdonó. A él darle gloria. A él exaltarlo. A él la honra. A él el poder. Y octavo lugar. Y último lugar. Si le negáramos. No seremos genuinos ministros. Segundo Pedro 2.1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros. Falsos maestros. Como hay ahora. Que introducirán cubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. Atrayendo sobre ellos mismos. Destrucción repentina. La tradición dice que tomaron al apóstol Juan. Y lo echaron en una caldera de aceite caliente. Porque él no quiso negar al Señor Jesús. La caldera no le hizo nada. El único apóstol que murió de vejez. Fue Juan. Judas se suicidó. Pero todos los otros días. Sufrieron martirio. Todos. Policarpo fue el obispo de Esmirna. Fue el último eslabón. Entre Juan. Y los padres de la iglesia. Después de los apóstoles. Policarpo tuvo un sueño antes de quemarlo vivo. Que él soñó que su almohada estaba en fuego. Y él se despertó y dijo a su iglesia. Yo creo que me van a quemar vivo. Y le aconsejaron a huir y todo. Dijo. No. Nunca negaré a mi Señor. Lo tomaron preso. Cuando pusieron una arena. El procónsul romano le dijo. Nega al Señor. Todo lo que tienes que decir es. Que César es el Señor. Que César es el Señor. Te dejaremos libre. No lo haré. Dijo el procónsul romano. Si tú no lo haces. Voy a soltar los leones. Puedes soltarlo. No lo negaré. Soltar los leones. Ese hombre era tan santo. Tendrán de poder de Dios. Que los leones daban un vuelto. Pero no se acercaban a él. Está en mi libro. Ahí él testifica. Y el otro ya me aquí. Lea. Lea. Para que usted se entere. Cómo los hombres de Dios del pasado murieron. Nega al Señor. O te voy a quemar vivo. No lo negaré. ¿Por qué debería negarlo? Yo lo he servido 86 años. ¿Usted cree que ahora yo lo voy a negar? Él nunca me ha hecho daño. Si no lo niega. Te voy a quemar vivo. Dijo. Tú podrás quemarme vivo. Llevo algunos minutos. Pero el fuego tuyo será eterno. El mío no. El mío es algunos minutos. Pues bien. Le pusieron el fuego. Y le pusieron la leña. Y le atizaron el fuego. Y lo ataron. Y el fuego no lo quemaba. Y el procón se dijo. ¿Pero qué tú tienes? Estás embrujado. No. Completamente lo contrario. Estaba lleno del poder de Dios. Ni los leones. Ni el fuego. Ni nada. Hace que un soldado le vino y con la espada. Le traspasó de lado a lado. Y dice que la sangre de él, dice la tradición, la sangre de Policarpo. Apagó la hoguera. Como murieron los hombres del pasado, hermano. Qué tremendos, hermano. Qué hombres de verdad. Oh my God, hermano. Hombres tremendos. De verdad que nos da vergüenza, hermano. Ser comparados a esos hombres. Nos da vergüenza, hermano. De verdad que los hombres, mujeres del pasado, del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. Sufrieron de una manera tremenda para Cristo. Para nosotros tener la libertad que tenemos hoy. Y mismo así tenemos una libertad tremenda, hermano. La gente tiene miedo del coronavirus. Y mira, los acentos están vacíos. La gente no viene. Es que yo no entiendo eso, hermano. Ponga esa palabra en su corazón, hermano. No lo neguen nunca. Va a llegar el momento de esta nación. Ponga esa palabra en tu corazón, eh. Que usted tendrá que hacer una decisión real por Cristo. Va a llegar el momento en esa nación. O usted perderá su trabajo. O lo van a hacer dando en la escuela con sus hijos. O sea lo que Dios decida. Pero va a llegar en esa nación, hermano. Al punto, como cualquier país. Sin Dios. Totalitario. Esquerdista. Comunista. Porque esta gente que quiere tomar el poder, hermano. Esa gente tiene una furia contra ti y contra mí. Que tú no tienes idea. Se ve en su cara y sus expresiones. Se ve el odio que tiene. No vayas a creer, hermano. Que es como... La gente decidía como un partido. Cuando era Carter. Un hombre de Dios que todavía incendia la escuela dominical en Atlanta. Carter y Kenley que eran partidos. Dice, no, hermano. No, no es. Es una secta satánica. Hecha con una precisión tremenda. Para destruir la iglesia. Y destruir a Cristo. Y destruir a los cristianos. Este hombre que acaba de ser juzgado. Y que violó un montón de mujeres. Dio millones de millones de millones de dólares para Hillary Clinton. Y para el partido demócrata. Mira cómo terminó. Dios todo tiene contadita en su libro, hermano. De él nadie le escapa. Dele dinero al diablo. Dele dinero contra Cristo. Para destrucción de la iglesia. Tu día va a llegar. Mira dónde terminó. Apenas empezó viernes. Ayer. Dios, hermano, es paciente. Pero Dios sabe. Que demandará carácter de nosotros. Terminar nuestra carrera. Demandará carácter de nosotros. No negamos al Señor Jesús. Y yo te aconsejo que enseñe a tus hijos si están chiquitos. Y a tus nietos y a tus hijos. Como enseñamos a Cátedra y Junior desde chiquitos. Mira dónde Dios tiene a Junior. Jamás pensamos que Dios le iba a poner un destaque de una manera extraordinaria. Jamás. Dios siempre tuvo sus Daniel. Dios siempre tuvo sus José. Dios siempre va a tener su gente, hermano. Siempre. Yo soy un simple evangelista. Pongo mesa y quito mesa. Pongo un libro. Pero Junior no. Él está en un otro nivel completamente distinto. On the top, hermano. Porque Dios necesita gente allí. A mí solo me alcanzó a cargar cajas y poner caja y predicar un sermón. Pero Dios lo escogió y lo puso aparte para honrar su nombre allí. Para hacer una luz allí. Dios tuvo sus Daniels en el pasado. Dios lo tiene un día. Esta noche en el nombre de Jesús. Si hay áreas en tu vida y en tu corazón que lo estás negando al Señor Jesús. Pecados no confesados, escondidos o que no has podido vencer o algo que está parando el crecimiento. Deshágate de él hoy. Vamos a ponerlo de pie, hermanos, por favor. Gracias. Deshágate de él ahí mismo. Quien en tu cabeza, por favor. Cierra tus ojos. Ponga esa palabra en su corazón. Si le negáramos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel. Mantente firme hasta el fin. Guarda tu alma, guarda tus convicciones. Porque una persona sin moral, sin convicciones, sin decencia, una persona sin principios, es una persona sin carácter. Una persona sin carácter, no tiene valor ninguno. Hacen y dicen lo que quieran para ganarle voto, para estar ahí arriba. Guarda tu vida. Termina tu carrera. Guarda tu alma. Ore por tus hijos. Que Dios nos guarde, hermanos. Porque lo que viene a esta nación es terrible. Es terrible. Si hay alguien en esa noche que le gustaría recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Tal vez usted no tiene certeza de vida eterna. Usted no sabe. Si usted muriera, iría al cielo o al infierno. O si usted recibió a Jesús y te apartaste. Y te descarriaste. Señor quiere perdonarte y atraerte a Él. Escribir tu nombre en el libro de la vida. Si esta noche en el nombre de Jesús. Hay áreas en tu vida, sea palabras, pensamientos o hechos. Áreas de tu vida que lo niegas. O quizás en el medio de tu trabajo, cuando están haciendo chistes y chistes indecentes, te ríes con ellos para ser aceptado. A veces dicen, excuse me, sorry. Soy cristiano. Yo estaba en el gimnasio el otro día, porque el médico me recomendó a la pierna ir a caminar y todo eso. Y después fui a la sauna y al jacuzzi. Y había un muchacho ahí que decía dos palabras y era F word y Jesús. F word y Jesús. Ah, yo no lo metí. Lo llamé a un lado. Excuse me, sir. Can I talk to you for a minute, please? Y yo tengo la edad de ser tu padre. Y tú estás maldiciendo con tu boca al Señor que tiene tu vida en tus manos. Tú dices dos palabras, F, Jesús. F, Jesús. Tú no sabes lo que tú estás diciendo. Tu boca es sucia. Es inmunda. Señor, te puedo dar un trancazo en el frío y darte un accidente y quebrarte tus huesos y meterte en un respirador artificial. Porque tú le estás maldiciendo. Dos palabras lo maldices. Yo puedo ser tu padre. Yo te digo a ti con amor y cariño. Arrepéntate de lo que tú estás diciendo. Porque tú puedes haber dicho delante de cualquiera, pero no delante de mí. Oh, I'm sorry, sir. I'm sorry. Yo no sabía que eras ministro. No, eso no interesa. Es lo que tú estás diciendo. Tú estás haciendo daño a ti mismo. Quita esa palabra. No mencione a Jesús. Tú ni lo conoces. F word. Y dos palabras. Jesus. F Jesus. F Jesus. Jesús. Jesús. Mira, queda calladita. No me voy a meter en el problema. Oye, si tú te metes con alguien, imagínate, pide a alguien en la calle, pues sale del carro y te pega un tiro. La cosa está difícil hoy en día, hermano. Y yo dije, no, yo no voy a permitir eso. Yo no voy a permitir que maldiga a mi señor delante de mí. No, 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 no. Lo llamé a un lado. Al lado de mi padre. No avergonzado. Y le dije, no, haga eso. Tengo edad suficiente de ser tu padre. Porque tengo un hijo, quizá, que más años tiene más que tú. Pero ven, jovencito, chico. Es que tú tienes que estender a F Jesus, hermano. Pues, señor, te va a preguntar. Mira, maldijero mi nombre. Un montón de veces delante de ti. Y tú, mira, calladito, mira. No dijiste nada. Para maldijerte en el problema. O te avergonzaste o no sé qué. No, 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 no. Puedo hablar de quien quiera. Del nombre que quiera. No me interesa. Pero no de Jesús. No del Dios que salvó mi alma. Hasta ahí llega el límite. Dios tiene su límite. Esta noche vamos a orar juntos, hermano. Como lo hicimos ayer. Cuando Bersasar mandó a buscar los vasos. Porque Bersasar no era el hijo de Nabucodonosor. No. Era el hijo de Rabonilo. Tienes que leer la historia. Bersasar era el nieto. Pero como no hay una palabra nieto. En la lengua caldea. Babilónica. Padre es como nieto. Como abuelo. Bersasar era el nieto de Nabucodonosor. Cuando él mandó a buscar los vasos que su abuelo había traído de Jerusalén. Los vasos santos del templo. Y lo llenó de vino. Con las mujeres. Y ahí había sensualidad. Y party. Y todo. Dios dijo. Decién. Hasta aquí. Fue cuando el escrito escribió en la pared. Dios está a punto de escribir contra esta nación en la pared hermano. Fue estallado en falta. Me darás cuenta de los 60 millones de bebés que tú mataste. Que tú abortaste. No crees que Estados Unidos va a escapar. Billy Graham dijo hermano. Que si Dios no juzga. Si Dios no juzgaba a esa nación. Tendría que pedir perdón a Sodoma y Gomorra. Y estoy seguro que esa nación es peor que Sodoma y Gomorra. El escrito está a punto de ser escrito en la pared hermano. ¿Será que nosotros fuimos hallados en falta? ¿Sabe que fuimos pesados en la balanza? Y hay algo en nuestra vida que tenemos que cambiar. Nunca niega a tu Señor. Personas hoy perdieron su alma hermano. Por un momento. De negar a su Señor. En un momento algo sin importancia. Pero lo negaron. Por no comprometerse. O perder el trabajo. O en favor de su jefe. O una promoción. O lo que sea. Lo perdieron. Comprometieron su vida. Daniel era un joven. Cuando Daniel dijo. Yo no voy a comer esta comida. Porque él sabía que le ofrecía a los demonios. A los ídolos. Vamos a comer vegetales por 10 días. Y después tú hagas la prueba. Daniel desde muchacho. Fue llevado al cautiverio. Con 14 años. Servió a 5 reyes. De primer ministro. Que integridad Daniel hermano. Hasta cuando tenía sus 90 y tantos. Que lo echaron en el foso de los leones. Por invidia. Daniel siempre fue el mismo. Cuando le dio el decreto. Que no tenía que orar a nadie. Solo a Ciro. Porque le hicieron Ciro. Un mes le hicieron Dios. Por un mes. Daniel llegó a la casa tranquilo. Y abrió las puertas. Y oró. En dirección a Jerusalén. Como si no hubiera leído el edicto. A él no afectó. En nada. Hombres de carácter. Hombres de valor. Si tú quieres orar conmigo esa noche hermanos. Para que Dios nos fortalezca. Para lo que ha de venir en esa nación. Venga hermano. Venga hermano. Ponte aquí conmigo. Vamos a orar. Solo Dios sabe el mañana. Solo Dios sabe hermano. Las leyes que van a cambiar. Solo Dios sabe hermano. El destino. De esa nación. Venga sal de su lugar hermano. Yo soy el primero. A pasar adelante. Venga hermano. Venga agarrarte del Señor. Venga. Yo creo que todos necesitamos. ¿Verdad? ¿Quién puede decir. Yo estoy listo. Para que una persecución llegue. Hermano. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién puede decir. Yo no lo necesito. Nadie. Levante tus manos. Cierra tus ojos. Lleve el libro. Testifica. Lleve el libro. Lleveme aquí Señor. Envíame a mí. Lea los mártires. Que dieron su vida por Cristo. Edifica tu alma. Lleve el libro. Lleve el libro. Lleve el libro. Gracias por ver el video.